cordial saludo para todos que el Deportivo Cali queda eliminado de las finales del fútbol colombiano a despensas de equidad seguros en el estadio de Palma Seca uno por cero le bastó el gol de Matías Mier prensado que golpeó rosó en Edward Caicedo tomó un goterito un efecto extraño comba y se fue al palo de la mano izquierda de David González y fue el único gol del partido inmerecido pero la ineficacia del Deportivo Cali lo llevó a la eliminación y al fracaso segundo del profesor Alfredo Arias ya quedó eliminado a manos del Deportes Quindío en el lanzamiento del punto penal en la Copa Colombia y el primer objetivo que era la liga también queda eliminado empezó el primer tiempo con dos tiempos en el mismo periodo y quiero que me entiendan el mensaje los primeros 21 minutos Cali desordenado desubicado desconcentrado sin atenuantes futbolísticos ido del toro como se dice popularmente y equidad ya tocaba la puerta temprano y aparece la falta de Kevin Velasco en el minuto 6 el VAR en el minuto 8 lo expulsa del terreno de juego todo mundo alarmado el Cali con 10 apenas amaneciendo el primer tiempo en esos primeros 21 minutos el Cali no se encontró además tuvo Mier una ocasión de gol que estrelló en el palo de la mano izquierda de David González se va el fluido eléctrico se suspende el partido alrededor de unos 15 minutos 17 minutos regresa y regresa el fútbol del Cali un equipo con la coherencia con la dinámica con la efusividad con 10 equidad con 11 y parecía si al revés y el Cali incisivo la tiene Palavecino la tiene David la tiene el jugador John Vásquez no salva todos salvan y el partido se va así a ver me merecía el Cali al menos ganar uno por cero la primera parte porque después de que regresó el ruido eléctrico reitero un equipo ya más ofensivo en la segunda parte el partido decae no no es tan incisivo no es lo mismo pero el Cali trata de de buscar el resultado que le diré le dé el pase a semifinal aparece ya algo referenciado de Mier minuto 17 al 28 expulsan a Maecha hace revulsivos el técnico Alexis Garciva lo hace el profesor Alfredo Arias y en los últimos 20 minutos fue un frontón el Cali se va con todo hacha y machete buscando la el que le dé la igualdad al menos para el lanzamiento del punto penal tiros en el palo de de Palavecino una de Colorado que con el pecho había sido un gol espectacular después de un centro de Vázquez se va entre el palo y la mano de Novoa que fue un gran hombre importante en el campo de juego porque habitó varias de el conjunto visitante seguía el Cali machacando y machacando menos se convirtió en un extremo en un delantero en un centro delantero ya se jugase los últimos minutos a lo que jueces ni los revulsivos de Arias le dieron para eso ya cuando estaban 10 por 10 reitero se echó con todo atrás para defender el único gol que tenía que ir a que era el pase a la semifinal y lo logró cumplió el objetivo el profesor Alexis García que a propósito llega al Pascual Guerrero le gana a América y llega a Palma Seca y le gana al Deportivo Cali Alexis García con equidad seguros y lo elimina no valió el buen fútbol no valió las ocasiones de gol del Deportivo Cali que fueron 8 alrededor 8 como mínimo y de pronto perdemos la cuenta tiros en el palo en el travesaño la sacó Novoa y lamentablemente el Cali se va eliminado dirá la historia no el cómo como estamos analizando reitero el juego sino la estadística el resultado y quién va a semifinal va a equidad seguros quién queda eliminado Deportivo Cali por eso la ineficacia llevó al fracaso al Deportivo Cali ya había sucedido contra millonarios en la copa Colombia perdón en la copa sudamericana y afortunadamente apareció el lanzamiento del punto penal y se logró el tiquete pasó la semana pasada o el transcurso de la semana quiero decir frente al Vélez Arfiel en Argentina tuvo hasta de penal y lo desperdició solamente le queda el conjunto verde y blanco del profesor Alfredo Arias el tercer objetivo la copa sudamericana frente a Vélez que está perdiendo 2 por 0 porque ya perdió 2 la copa Colombia y la liga colombiana segundo fracaso de Alfredo Arias también para analizar amén de que el equipo dentro del terreno de juego tiene una cara diferente una cara ofensiva y una cara de buen fútbol pero lamentablemente eso lo llevó a las eliminaciones que la pasen bien